¿Qué es Bogotá? Solamente hay que recordar que en el año 99 el Ministerio del Medio Ambiente destinó a un panel de expertos que ya dio su opinión, ya dieron su concepto, la reserva hay que hacerla. Si me preguntan a mí como ciudadano, mi respuesta es Bogotá no tiene parques. Nunca a nadie se le ocurrió hacer que los municipios que hoy conforman a Bogotá, además no sabemos bien qué es Bogotá, pero hablando de un nicho ecológico, tendríamos que haber tenido municipios que están separados, aislados, por cuerpos verdes, por llamarlos así. Entonces la película grande, el cuadro grande es muy importante. Ambientalmente Bogotá va desde el Sumapaz hasta el extremo norte de la sabana. Ahí entiende uno mucho más la necesidad de la reserva, que no son las 3.500 hectáreas lo que nos dejen, lo que conforman la reserva y lo que debe conservar la vida y la riqueza de las especies, la biodiversidad que hay ahí en este momento. El caso del Sumapaz es gravísimo. En este momento en el Sumapaz están sembrando papa. Y no dejarse decir que en la reserva no hay árboles porque ese no es el tema. No se trata de conservar lo que hay actualmente ahí, se trata de, la palabra es restaurar. La sabana de Bogotá estaba llena de agua hasta que le produjimos un infarto general. Pero los predios, pues desde luego hay que adquirirlos basándose en la ley que ya existe. Hay esquemas de ley que ya existen y que deberían respetarse. Y si uno los estudia, se da cuenta de que no es tan fácil el trabajo de evitar que eso sea una reserva. Bueno, está por verse qué cantidad de tierra y qué área va realmente a volverse reserva, pero yo sería optimista y la pelea hay que seguirla dando. Otra cosa fundamental es la clasificación de los suelos. Esa parte no le va a quedar tan fácil a quien quiera rescindir la reserva, digamos. Hay que frenar el crecimiento de Bogotá y entender que si no pensamos a tiempo, esto se pone muy feo por imprevisión, como tantos lugares que hay en Colombia, como Medellín, que en este momento está en una alarma extrema al respecto de la calidad de su atmósfera y del aire que respiran los paisas en este momento. Y es por una falta de cálculo y de planificación que ya están viviendo un aire irrespirable.